Música Mllidit jaleuk soma shumë, zemra him u gjallu Mllidit jaleuk soma shumë, zemra him u gjallu Jele honrez ze kanë shumë, zemra hime shumë u gzu Jele honrez ze kanë shumë, zemra hime shumë u gzu Muzik ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!